Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube y en esta ocasión estoy nada más y nada menos que en la ciudad de León y fíjense que encontré este hostal, muy bonito que me ha encantado, miren se llama Hostal El Jardín, está en una zona muy céntrica y me ha encantado todo lo que he visto y quiero que me acompañen para que lo miremos Les comento que el ingreso es a las 11 de la mañana y pueden dejar sus mochilas, sus maletas mientras, si ustedes vienen más temprano Miren que bonito, está decoradito navideño, está en su silla, donde usted tiene el área en común Tienen muchos jardines muy bonitos, esta parte de Jamaca, el área de la cocina donde ustedes saben que pueden cocinar de acorde a su gusto Esto es una ventaja, tienen el desayuno incluido, tienen el desayuno incluido, el ambiente es bien agradable La habitación me costó 46 dólares para 3 personas, quiero decirles que por la temporada estaba el doble Pero normalmente dicen que esa habitación vale 25, con aire acondicionado vale 35, pero ahorita ellas subieron el doble En todos los hoteles de todo León estaban los precios disparados También solo para una persona normalmente vale 7 dólares, pero en esta ocasión estaba a 14, todo era el doble Por lo que había mucho turista nacional, mucho turista internacional, estaba súper súper lleno Fue algo realmente que me impresionó porque yo nunca había pasado estas fechas de 7 y 8 de diciembre en León Y definitivamente fue una experiencia espectacular Les recomiendo este hostal, muy económico, muy céntrico, me fascinó Bueno y estas son las habitaciones, miren, dos camas, ahí tienen como una cosita ahí para, un armario para poner sus cosas Y un baño, su baño, ahí está el baño Y tienen una televisión, pero aquí no hay aire acondicionado, les ponen un abanico Quiero decirles que me gustó, no está mal para el precio y la zona Está en el corazón de León, en la propia, está a cuatro cuadras exactamente de la basílica Y está muy bonito, muy bonito Y en este hostal, es el concepto, ustedes saben, de que puedes cocinar, también puedes ocupar los platos, los vasos Tú tienes que lavar lo que ocupas Y está equipadito De De todo, ahí tiene refrigeradora también, no sé si para guardar las cositas Oh sí, sí, ahí está en la refri, puedes guardar tus cosas siempre y cuando estén etiquetadas El lugar es muy bonito También tienen cámaras de vigilancia, que es un detalle muy importante a la hora de escoger un hotel o un hostal para quedarte Esto es importantísimo Les voy a enseñar en la mañana lo que es desayuno Aquí en esta área, puedes, también hay para cargar tus teléfonos, tus equipos Y tienen el área en común, donde puedes venir a descansar, también a relajarte un poquito en una hamaca Ver televisión y compartir con los otros huéspedes Que fue el único, que con una semana de anticipación a esta fecha, tenía dos habitaciones nada más disponibles En todo León no había hoteles Y me encontré con este, que no está nada mal Este es el desayuno del hotel, para que lo miren Cayo pinto, huevos, pan y un café Que me lo están sirviendo ahorita Y ahí está el cafecito Con el cayo pinto con huevito Servido aquí en el área del comedor Les comento que ayer cuando yo vine para acá Este hostal estaba full Y es que todos los hoteles ahorita Por la actividad que hubo ayer Han estado llenos Normalmente la recolección me cuesta 100 dólares Pero ayer costaba 200 La habitación que normalmente no hemos quedado por allá Aquí me costó la habitación 46 dólares Que normalmente vale 25 Si se fijan en esta calle Estamos cerca del mercado Y también cerca de lo que es el centro Vamos a caminar un poquito También aquí encontré otro hotel Que se llama Hotel Europa Que está muy bonito Así que mira, muy bonito Me pedí la tarjeta para saber los precios Y en ese hostal que estoy ahorita Que se llama Hostal Jardín Quiero que lo vean bien Ahí hay habitaciones Donde hay litera Que son habitaciones compartidas Y ahí cuesta por persona 7 dólares normalmente La habitación en la que yo estoy ahorita Que me costó 46 Cuesta 25 dólares normalmente Y 35 con aire acondicionado Cuando yo alquilé Eran las únicas habitaciones que había Esa que estoy diciéndoles De 25 Que ahorita por la actividad que hay Costaba Estaba costando 46 dólares Pero normalmente dicen que esa habitación Vale 25 Yo no tuve ninguna elección O sea, no pude decir Otra Era lo único que había Y les comento que cuando estaba ayer En el check-in Llegaron dos personas A querer alquilar la habitación Pero les dijeron ellos Que no tenían ni una sola Y es que está full El lugar está lleno Así es que todos los hoteles Porque entonces estuve buscando por Booking Que es una plataforma Ustedes saben que Se busca hoteles En Booking me dijeron Decía Booking la plataforma Que no tenían Absolutamente nada disponible en León Ayer fue una locura Estuve escuchando a los dueños del hotel Que eran los dueños del hotel Porque se notaba Que estaba Lleno de turistas Buenos días Eso estaba lleno de turistas Una locura Miren Increíble Ahorita está todo el mundo Me imagino ¿Verdad? Súper cansado La pólvora De la actividad Estuvo muy bonita Muy colorida Hubo muchos juegos artificiales Con colores Y voy a darles una Pinceladita Ahorita en la mañana A mí me gusta Disculpen A mí me gusta Caminar en la mañana Porque es una de las horas Más buena ¿Verdad? Para Para recorrer el lugar Sin el calor Porque aquí hace un calor De madre Dale pulgar arriba A este video Suscríbete a mi canal Dale click a la campanita Comparte Y sígueme En las redes sociales Así es Nicaragua ¡Gracias!